Yo me paso noche y día pensando Si el destino me llegara a separar De ti He pasado muchas noches Llorando Y yo mismo me consuelo Diciendo así Ese día No habrá un nombre a mariposas De médicos, de roches, de gentiles cantineras De pierros enamorados Y ese día En que dejes de ser mía Cantar a la primavera Esa triste melodía Ese día No habrá un nombre a mariposas No habrá un nombre a mariposas Y ese día No habrá un nombre a mariposas Ese día En que dejes de ser mía Cantar a la primavera Esta triste melodía No habrá un nombre a mariposas No habrá un nombre a mariposas